Julio Herrera Más, la plataforma número uno para aprobar tu examen de manejo en el estado de California California Everybody, señores, bienvenidos a esta, la plataforma número uno para aprobar tu examen de manejo en el estado de California Eso se llama Julio Herrera Más Y estamos aquí en vivo Gracias a papá Dios y a todos ustedes por preferir esta plataforma como la número uno, señoras y señores Señoras y señores, nosotros nos relajamos, nosotros nos jugamos Nosotros somos los mejores en esto, señores, así es que gracias por estar aquí con nosotros La plataforma con el mejor ánimo, con la mejor actitud Y eso es lo que se necesita para que usted pueda aprobar su examen Nosotros estamos súper felices de estar aquí La gloria sea para nuestro Señor Dios, Jesucristo Y para que ustedes también puedan sentirse uno a Señores, denle like al video, suscríbanse, activen la campana de notificaciones antes de que comencemos Recuerden, recuerden siempre que lo primero que tienen que hacer cuando llegan es darle like al video ¿Por qué le voy a dar like al video, Julio? Porque así YouTube entonces te va a seguir recomendando mis videos Así es que por favor, dale like al video en este momento para que YouTube te siga recomendando estos videos Suscríbete y activa la campana de notificaciones Así YouTube te va a avisar cuando yo estoy en vivo También le digo lo mismo a mi gente de Instagram Denle like al video, suscríbanse, activen la campana de notificaciones ¿Y por qué, Julio? Porque hay veces que en Facebook, perdón YouTube no avisa cuando yo voy a estar en vivo YouTube no avisa cuando yo voy a estar en vivo Entonces, para que YouTube le avise, usted tiene que seguirme en YouTube Aunque usted esté en Facebook, sígame en YouTube Y denle like y suscríbase ¿Para qué? Para que YouTube le avise Mira, Julio está en vivo, Julio está en vivo, así que suscríbase Bien, para adquirir el mejor curso, para aprobar su examen de manejo Lo que tiene que hacer es seguirme en mis redes sociales En Instagram y en Facebook ¿Y por qué yo te voy a seguir en Instagram y Facebook, Julio? Porque por ahí yo te puedo ayudar a conseguir tu IT number Tu declaración jurada Notarizaciones Traducciones de la licencia que la vas a necesitar En caso de que traigas la licencia desde tu país IT number, en caso de que seas inmigrante sin documentos Podemos ayudarte a conseguir tu IT number De una manera fácil, rápida y sencilla Sin tener que moverte de tu casa Te le enviamos todos los documentos a tu casa También podemos ayudarte a hacer tus taxes Escríbeme por Instagram Arroba Julio Herrera Más Y por Facebook Arroba Julio Herrera Más También, ¿sabes cómo puedes hacerlo? Me puedes escribir también También por mi WhatsApp Que es 732-407-2066 732-407-2066 Y por ahí te puedes comunicar con nosotros Para que te ayudemos a eso A gestionar tus documentos de la manera más fácil y sencilla Y también para adquirir el curso Recuerda que yo tengo el mejor curso para aprobar tu examen El mejor curso para aprobar tu examen Estuve ahora en Instagram y en TikTok Y vi casos de personas que le estaban vendiendo cursos similares al mío ¿Sabes en cuánto? 600 dólares Y escuché una muchacha ahí que dijo que le iban a cobrar como 1500 dólares Por venderle todo el combo completo para obtener su licencia ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es eso? Y al final me dijo que se desaparecieron y que no le hicieron nada O sea, una estafa Aquí usted no va a tener eso Esto es totalmente gratis Y puede hacerlo de una forma muy fácil Como lo han hecho miles de personas en todo Estados Unidos Recuerden que también pueden colaborar con esta plataforma Que es una plataforma independiente Nosotros no estamos con nadie Nosotros no trabajamos con nadie Solamente Julio Y dos o tres personas asociadas de manera independiente Para poder darle los servicios a ustedes Así es que pueden hacer una colaboración a esta plataforma por sale Al 732-407-2066 Bien Vamos a comenzar casi ya Solamente antes que comenzar Quiero que miren Hoy somos menos que nunca Somos 86 personas en YouTube Quiero que por favor le den like para que lleguen más personas Miren, son 86, ¿verdad? Entonces necesito que le den aquí a la X Para que se ocultan los comentarios Y le den al botón de like Miren, solamente son 51 likes Si es que denle like ahora mismo, mi gente Somos 89 personas nada más No somos 200, no somos 150, no somos 89 Y es porque no le están dando like al video Así es que por favor en este mismo momento Colaboren conmigo Y denle like al video Felicidades a la bella Kiria Robinson Así se llama la bella Kiria Robinson Que aprobó su examen el día de hoy en Facebook Muchas felicidades Me alegra muchísimo que hayas aprobado este examen Al igual que a todas las personas que están aprobando Les deseo muchas felicidades Mi gente de Facebook Necesito que por favor le den like al video Y que lo compartan en todos sus grupos Grupos en donde ustedes están En WhatsApp, en Facebook En todas las plataformas que ustedes tienen Compartan el video Para que lleguen más personas En Facebook y en YouTube Por favor mi gente Denle like al video Ayúdenme ahí Sean nice conmigo Ya somos 130 Hace rato que debíamos haber tenido esos 100 likes Que yo siempre les pido a ustedes Miren, somos 131 131 personas Mírenlo ahí 131 Denle aquí a la X Para que se oculten esos comentarios Ok, aquí a la X Para que se oculten esos comentarios Miren, 79 likes Aquí somos 129 Por favor denle like en este momento Son 79 likes Quiero 100 likes mínimo Por favor mi gente Denle like Es un segundito Ustedes no le toma absolutamente nada eso Denmele like al video Bien Vamos a comenzar de inmediato Para estudiar las preguntas que más salen Recuerden que vamos a estudiar Las preguntas de todo Estados Unidos Verdad Vamos a estudiar las preguntas de todo Estados Unidos Pero habrán algunas preguntas Que saldrán específicamente Para el estado de California Así que cuando vayan a salir esas preguntas Yo les voy a avisar Ok Comenzamos de inmediato Y dice así ¿Cuál de estos vehículos Debe siempre detenerse Antes de cruzar por la vía de tren O por las vías del tren O por las vías del tren ¿Cuál de estos vehículos Debe siempre detenerse Antes de cruzar por las vías del tren? Camiones cisterna Con anuncios de materiales peligrosos Casas rodantes O camionetas pick up Que lleven un remolque Para embarcaciones Cualquier vehículo De tres o más ejes O que pese más de 4,000 libras ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B o C Leyeron bien la pregunta Porque veo mucho huevo Veo mucho huevo Ustedes leyeron bien la pregunta ¿La leyeron? Bueno, así que vamos a empezar ¿Cuál de estos Debe siempre detenerse Antes de cruzar Por las vías del tren? Ah, parece que empezaron a leerla Ya bien la pregunta Camiones cisterna Con anuncios de materiales peligrosos Casas rodantes O camiones pick up Que lleven un remolque Para embarcaciones Cualquier vehículo De tres o más ejes Que pese más de 4,000 libras La respuesta correcta Es la A Todo el que me puso C ¡Wow! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Los camiones que transportan Cargas peligrosas Señoras y señores Deben detenerse Antes de cruzar Las vías del tren Es la A Camiones cisterna Con anuncios De materiales peligrosos Usted estaba Estacionado Y ha estado Esperando Un largo Tiempo Con las luces direccionales Encendidas Para poder entrar Nuevamente al tráfico Sin embargo Hay mucho tráfico Usted debe Seguir esperando Y ceder el turno A los vehículos En el carril Entrar Perdón Entrar lentamente Y poco a poco En el carril Manejar Manejar por la cuneta Hasta que haya Un espacio Para entrar ¿Cuál es la respuesta Correcta? A, B o C Correcto es la A Seguir esperando Y ceder el turno A los vehículos En el carril Esta señal ¿Qué significa? Señal de servicio Señal regulatoria De reglas de tránsito Señal de advertencia O de precaución Correcto Señal de advertencia O precaución ¿Por qué? Porque es amarilla Es amarilla ¿Y qué dijimos De los colores? Estuvimos viendo eso ¿Verdad? Dijimos Dijimos Que el rojo Es peligro Señales como Runway Como de una Enter O como Stop Son rojas Significa Peligro Naranja Son Zonas de construcción O reparaciones En la vía Amarillo Advertencia Blancas Regulatorias Verdes Señales de guía Azules Señales de servicios En la carretera Y café Lugares interesantes Para visitar Reservas Ecológicas Zoológicos Parques nacionales Protegidos Etcétera Es muy importante Que manejen eso Ya que Eso Les va a ayudar Muchísimo A poder aprender Muchas cosas En el examen Y a poder Hacer conjeturas Por ejemplo Como en esta pregunta Esta señal Es una señal De advertencia Si escriben En su celular Advertencia Al lado Les va a aparecer Un triangulito Amarillo Que significa Advertencia La cantidad De alcohol En sangre Es llamada A Este es importante Consentimiento Implícito B Concentración De alcohol En sangre C Tasa De consumo De alcohol ¿Cuál es La respuesta Correcta? B Concentración De alcohol En sangre BAC Blood Alcohol Concentration Esta señal Significa Cruceso Cruces de vía De tren Cruces de peatones Zonas De no adelantar Cruces de vía De tren Cruces de vía Un oficial De autoridad Le señala Que debe manejar Al borde Del camino Usted decide Ignorar La advertencia Del oficial Y huir De la escena Usted es culpable De un delito Menor Y puede ser Multado Con hasta Mil dólares Encarcelado En la prisión Del condado Por máximo Un año Recibir Una advertencia Y un aviso De infracción La respuesta correcta Es la B El que no puso B Puso un huevo Si un oficial A usted Lo señala Le dice Mire usted Tiene que manejar El borde Del camino Y detenerse Usted Usted se pone De Ah no Yo voy a ignorar A la advertencia Del oficial Y entonces Usted huye De la escena Para colmo Usted es culpable De un delito Menor Y usted puede ser Encarcelado En la prisión Adelante Está cubierta De humo Denso Usted debe Encender Sus luces Intermitentes De cuatro Vías Y continuar Reducir La velocidad Moverselo Más Hacia la derecha Como sea posible Y pare Fuera De la carretera Encienda Sus luces Altas Y continuar Obviamente La respuesta Correcta Es la B Reducir La velocidad Moverselo Más Hacia la derecha Como sea posible Y parar Fuera De la carretera Es la B El que no Me puso B Vi varios huevos Ahí sabrosos Pero sabrositos Rico Cuando oiga Una sirena O vea A un vehículo Acercarse Con luces Intermitentes Mantenga La velocidad Y quédese En su carril Hasta que El vehículo Haya pasado Muévase El carril Derecho Y maneje Despacio Hasta que El vehículo Haya pasado Deténgase En el bordillo O el borde Del camino Y deje Que el vehículo De emergencia Lea adelante La C Claro Deténgase En el bordillo O el borde Del camino Y deje Que el vehículo De emergencia Lo adelante Esa pregunta Es importante Conducir bajo La influencia De cualquier medicamento Que afecte Su capacidad De manejar ¿Está permitido? No Bajo Ninguna Circunstancia B Si no Se siente Somnoliento Y C Si lo prescribió Un médico Oh vaya Vaya ¿Cuál es la respuesta Correcta? A, B o C La respuesta La respuesta correcta Es la A Bajo ninguna Circunstancia Bajo ninguna Una zona escolar Donde hay niños Presentes Es de Raya A menos que Se publique Lo contrario A 15 millas Por hora B 25 millas Por hora C 20 millas Por hora La respuesta Correcta Es la B 25 millas Por hora 25 millas Por hora Volvemos a todos Los estados Si la luz Del semáforo No funciona Usted Debe Si la luz Del semáforo No funciona Usted Debe A Detenerse Y continuar Cuando sea seguro B Detenerse Antes de Entrar A la intersección Y ceder el paso A todos Los demás Vehículos C Bajar la velocidad O detenerse Solo si es Necesario Respuesta Correcta Es la A Detenerse Y continuar Cuando sea seguro Manejar Con distracción Es Cualquier Cosa Que cause Una acción Evasiva Al manejar Cualquier Cosa Que lo Distraiga De manejar Cualquier Cosa Que cause Que le preste Más Atención Que manejar Cual Es la Respuesta Correcta A B O C Que dice El Pública Que dice El Pública La respuesta La respuesta correcta Es la B Cualquier cosa Que le distraiga De manejar Vamos a La siguiente sección Bastante Rápido Vamos Muy bien Uno que otro huevo Nada de que Preocuparse Todavía Estamos bien Estamos bien Cual de las siguientes Afirmaciones Sobre puntos ciegos Es verdadera Los puntos ciegos Se eliminan Si tiene Un espejo Un espejo Exterior Los camiones Grandes Tienen puntos ciegos Más grandes Que la mayoría De los vehículos De pasajeros Los puntos ciegos Se pueden verificar Mirando en el espejo Retrovisor Correcto Es la B Los camiones Grandes Tienen puntos ciegos Más grandes Que la mayoría De los vehículos De pasajeros Eso es 100% Correcto Para prevenir Un accidente Debido a fatiga Para prevenir Un accidente Debido a fatiga Siga manejando Para llegar Antes A su destino Maneje de noche Cuando no haya Tantos conductores Encuentre un área De estacionamiento Segura Y tome Una siesta De 15 A 20 Minutos Para prevenir Un accidente Debido a la fatiga Debido al sueño ¿Qué debía hacer? La respuesta Ay Dios mío La respuesta Correcta Es la C Encuentre un área De estacionamiento Segura Y tome Una siesta De 15 A 20 Minutos Duermas un ratico Ahí Yo lo he hecho Hay veces Que yo estoy manejando 5 horas El otro día Yo iba manejando Para Carolina del Norte Que son 8 horas De Nueva Jersey Allá Y yo llevaba Como 6 horas Manejando corrido ¿Saben qué yo hice? Me orillé Y me dormí Como una hora y pico Ahí En el carro Después cuando me levanté Como nuevo Y manejé Las otras 2 horas Sin problema Entonces Encuentre un área De estacionamiento Segura Y tome una siesta De 15 a 20 minutos Eso es lo que tiene que hacer ¿Cuál de las siguientes acciones Le ayudará A evitar Que le choquen Por detrás? Entrar a otro carril Disminuir La distancia De seguimiento Entre su vehículo Y otro Cambiar frecuentemente De carril Respuesta correcta Entrar a otro carril Entrar A otro carril Esta señal Que significa Do not enter Eso significa Que está a punto De entrar A una calle De un solo sentido En el sentido equivocado Que están prohibidas Las vueltas en U Que puede continuar Si el camino Está despejado ¿Cuál es la respuesta Correcta Que dice el público? La respuesta correcta Es la A Está a punto De entrar a una calle De un solo sentido En el sentido equivocado Cuando se prepare Para girar A la derecha En una calle De dos vías Usted debe manejar Cerca del lado Derecho de la vía Cerca de la línea Central O a la izquierda De la línea Central ¿Cuál es la respuesta Correcta? Veo mucha gente Poniéndome huevo Cuando se prepare Para girar A la derecha En una calle De dos vías O sea Una doble vía En una calle De dos vías Usted debe manejar Cerca de la línea Central Cerca de la línea Central Cerca de la línea Central Dan Osorio Quiere hacer un aporte A esta plataforma Muchas gracias Dana Misel Mira aquí te lo dejo En pantalla 732-407-2066 Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Gracias querida Dana Míralo aquí 732-407-2066 732-407-2066 Ahí te lo pongo De nuevo En pantalla Muchas gracias Te lo aprecio mucho Esta pregunta está fácil Lo que pasa es que parece Que ustedes no la leyeron bien Miren Cuando usted se prepare Para girar A la derecha A la derecha En una calle De dos vías Usted debe manejar B Cerca de la línea Central Cerca de la línea Central No debe estacionar Su vehículo Junto a la autopista En una emergencia Junto a una cera Pintada de rojo A cien pies De una escuela Primaria Hola ¿Me escuchan O no me escuchan? Dice Andrea Barreiro Que no me escucha ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? ¿Sí? ¿No? ¿Sí se escucha? Ok Ok Perfecto Gracias La respuesta correcta Es la B No debe estacionar Su vehículo Junto a una cera Pintada de rojo No está permitido Detenerse Pararse O estacionarse Al lado De una cera Con borde Pintado de rojo La excepción La excepción Que los buses Pueden detenerse En una zona De acera de rojo Ustedes pueden detenerse En las azules Ok En otros estados Es amarilla Que no se puede detener O sea Pero junto a una cera Pintada de rojo Nunca debe detenerse Bien Vamos a la siguiente Gente Gente Mi gente Encienda sus limpias Este es importante Sí Este es importante Esto sale mucho Encienda sus limpias Parabrisas Y use Las luces delanteras En días Con lluvia Nieve Nieve O neblina A Con el ajuste De luces Alta B Para que otros Conductores Puedan verlo Y C Solo cuando Manejen la autopista ¿Cuál es la respuesta Correcta? La B ¿Verdad? Para que otros Conductores Puedan verlo O verla ¿Cuál de las siguientes Habilidades de manejo Se ven afectadas Por el uso De Alcohol Y esta palabra A YouTube No le gusta Entonces voy a decir Sustancias prohibidas ¿Cuál de las siguientes Habilidades de manejo Se ven afectadas Por el uso De alcohol Y sustancias Prohibidas? A Alerta Y concentración B Tiempo De reacción Y coordinación Y C Todas Las anteriores Se ven afectadas Claro La C Todas las anteriores Se ven afectadas Todas las anteriores Se ven afectadas Cuando un peatón Dios del Olimpo Está cruzando una calle Guiado por un perro O llevando un bastón blanco Pregunta importante Esta A Usted debe siempre ceder El derecho de pase B Debe decirles Donde cruzar Las calles C Solo debe ceder el derecho De pase En las esquinas Respuesta correcta Es la A Usted debe siempre ceder El derecho de pase ¿Hacia qué dirección gira Las ruedas delanteras Cuando estaciona Cuesta abajo Junto a una acera? Pregunta importante Pregunta importante Importante Importantísima ¿Hacia qué dirección Gira las ruedas delanteras Cuando estaciona Cuesta abajo Junto a una acera Hacia la acera Al lado contrario De la acera Paralelas a la acera Correctamente Es la A Hacia la acera Si las condiciones Climáticas De luz O de luz Requieren que usted Tenga sus luces Encendidas Use Sus luces De estacionar Use sus luces Altas Use sus luces Bajas ¿Cuál es la respuesta Correcta? A, B o C En la C ¿Verdad? Use sus luces Bajas Si las condiciones Climáticas O de luz Requieren que usted Tenga sus luces Encendidas Use sus luces Bajas Eso lo va a hacer Siempre y cuando Haya niebla Este lloviendo Cuando haya nieve Cuando hay una tormenta De polvo Etcétera Use sus luces Bajas Esta señal ¿Qué significa? Nivel bajo Zona de obras O zona de mantenimiento Advertencia Por cambio de dirección Por cambio de dirección O estrechamiento De un camino ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Qué dice el publicao? Respuesta correcta Es la A Nivel bajo Nivel bajo También en otras Pueden Pueden encontrarla Como Colina Más adelante Hay muchas formas Por eso siempre les digo No se lleven De que Lo que están viendo aquí Eso es En el examen Les puede salir así Tal como lo están viendo aquí O les puede Aparecer La misma pregunta Pero con Palabras diferentes Por ende Tienen que Entender el concepto Más que la pregunta Que es lo que yo siempre Os recomiendo Tíos Hostia ¿Puede conducir En el carril de bicicletas? Sí Ah Maneja a menos de 15 millas por hora Ah Espérame Esta es Solamente Solamente para California ¿Puede conducir En el carril de bicicletas? Sí Maneja a menos de 15 millas por hora B No más de 200 pies Antes de dar vuelta a la derecha Y C Cuando no hay ciclistas Respuesta correcta B No más de 200 pies Antes de dar vuelta a la derecha Es la B Pregunta Anda para la chancleta Obviamente Dominicano Mil por ciento Que porque yo tengo Esas dos placas de YouTube Si solamente Es A 100 mil suscriptores Bueno Porque esas placas Ninguna son de este proyecto Son de mi otro proyecto Que se llama Julio en la calle Una Y la otra de Julio en la calle La otra Y en breve Viene la tercera placa Que es para este canal Porque ya tenemos 92 mil seguidores Cuando lleguemos a 100 mil Viene la otra placa Que es de ustedes O sea que serían Tres placas Tres Placas de YouTube Qué bueno Gracias Las marcas de carril Las marcas de carril De dos líneas amarillas continuas Significan que A Ningún carril Puede adelantar B Ambos carriles Pueden adelantar Y C El carril A la derecha Puede adelantar Si yo estoy loco ya Porque llega esa placa De este canal Faltan 8 mil seguidores Solamente Estoy tan feliz Ay Esa la voy a tener Con tanto orgullo Porque para mí Este canal Ha sido más esfuerzo Que los otros dos Se lo prometo Y la calidad De los seguidores También es Maravillosa Ustedes son geniales Las marcas De carril De dos líneas Amarillas continuas Significan A Ningún carril Puede adelantar Ningún carril Puede adelantar Ningún carril Puede adelantar Una línea amarilla Discontinua Central Indica Que adelantar No está permitido Esto lo hemos visto Mucho Esas dos preguntas Que acabo de decir Son extremadamente Importantes Ok Una línea amarilla Discontinua Oiga bien Una línea amarilla Discontinua Central Indica Una Esa pregunta entera Así como va De ahí es que va a salir La respuesta Una línea amarilla Discontinua Central Indica A Que adelantar No está permitido B Que adelantar Está permitido En la derecha Cuando el camino Está despejado Y C Que adelantar Está permitido Por la izquierda Cuando el carril De adelante Está despejado ¿Cuál es la respuesta Correcta? Respuesta correcta Obviamente es la C Una línea amarilla Discontinua Central Indica Primero Que adelantar Está permitido Por la izquierda ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Discontinua Adelantar Está permitido Por la izquierda Cuando el camino De adelante Está despejado ¿Por qué? Porque es Discontinua Si fuera continua No fuera permitido Adelantar No se permitiría Pero es Discontinua Una línea amarilla Discontinua Central Indica Adelantar Está permitido Por la izquierda Porque es Discontinua Cuando el camino De adelante Está despejado Porque es Discontinua Si fuera Continua No estuviera Permitido Así que el que no Me puso C ¿Por qué es tan grande El huevo? Cuando maneja con niebla Debería usar O deberá usar Deberá usar Solo luces Antineblina Luces Altas Y luces Bajas ¿Cuál es La respuesta Correcta? ¿Qué dice El público? Efectivamente Son las bajas Luces Bajas Cuando maneja Con neblina Usted tiene que usar Sus luces Bajas Pero no solamente Con neblina Con nieve Con Lluvia Con Polvo Una tormenta De arena O de polvo Tiene que usar Sus luces Bajas Si se encuentra Con un conductor Agresivo Usted debe Si se encuentra Con un conductor Agresivo Usted debe Retarlos Apartarse De su camino O acelerar La respuesta Correcta Es la B Apartarse De su camino Última Los camiones Grandes Que dan Vuelta De dos Carriles En ambas Direcciones Pueden Pueden Completar El giro En cualquier En cualquiera De los dos Carriles A menudo Deben utilizar El carril Izquierdo Para terminar De dar Vuelta Y debe Deben Mantenerse En el carril Derecho En todo momento Mientras dan Vuelta ¿Cuál es la respuesta Correcta? A, B o C ¿Qué dice el público? La B ¿Verdad? A menudo Que Ellos Se desplacen Los camiones Grandes Cuando van A dar Vuelta En calles De dos Carriles En ambas Direcciones A menudo Deben utilizar El carril Izquierdo Para terminar De dar Vuelta Bien Hemos terminado ¿Quieren que Hagamos otro Examen De 30 Preguntas? ¿O quieren que Lo dejemos ahí? ¿Tienen ánimos Para otro más? ¿Quieren hacerlo O no quieren Hacerlo? ¿Qué dice el Public House? Ustedes son los Que saben Lo dejamos aquí O hacemos otro Dicen Inez Castillo Adelaida Que sí Elida Esteves Dice que sí También Amalio Dice que sí La gente De Facebook Dicen que sí Déjame ver La gente De YouTube Dicen Meiling Luis Frías Susana Arelis Hernández Ey mi pana Arelis Y dónde está Alma Que no la veo Ah mírenla ahí Mi pana Alma Alma Cruz Dice que sí Andrea Barreiro Que también Está activa Andrea Te veo Todos los días Aquí Ok A ver Dicen que sí Pitufina Flores Llegó Ok O sea que sí Hay muchos que están llegando ahora Hay muchos que apenas están llegando ahora Porque yo entiendo que muchos de ustedes están en su trabajo O vienen llegando del trabajo ¿Dónde están ustedes ahora mismo que están estudiando conmigo? ¿En dónde se encuentran? A ver Muchos de ustedes vienen llegando ahora Bien Antes de comenzar con el otro examen Recuerden Mi gente de California Que yo tengo el mejor curso Y gente de Minnesota Florida Pensilvania Massachusetts Rhode Island Connecticut Texas Colorado Nueva Jersey Nueva York Que yo tengo el mejor curso para aprobar el examen Y a un precio regalado Lo tengo en un 40% de descuento Y Quiero que aprueben su examen de una Gracias primero a Dios Y segundo a este que es el mejor curso Probado Para usted poder aprobar su examen De una De una De una En breve comenzamos con el segundo examen Estás aquí porque quieres adquirir el mejor curso teórico Para aprobar el examen de manejo de California Hey Que bueno verte por aquí Esto es Juliarreramás.com La plataforma número uno para aprobar tu examen de manejo en Estados Unidos Si quieres adquirir este curso tienes que entender algo Este curso está probado 100% probado Para mí es un placer que estés por aquí porque eso te va a saltar varios pasos Que te van a llevar a poder lograr ese objetivo que es aprobar tu examen El curso es bastante sencillo te explico cuando adquieras el curso que está en las opciones más abajo de este video simplemente lo que tienes que hacer es dejarte llevar Mirar cada video con imágenes explicativas y videos explicativos bastante fáciles de entender Luego te dejaré exámenes de prueba los cuales convalidarán tus conocimientos Para adquirir el curso solamente tienes que ir a la opción que está debajo de este video Elige la que más te convenga Y adquiere ahora mismo tu curso de manejo Gracias por estar aquí Espero poder ayudarte Esto es Juliarreramás.com Bien como ya vieron Tengo el mejor curso para aprobar el examen y también el más asequible 29 dólares con 98 el básico y 39 con 98 el premium Cursos similares se venden en cientos de dólares Y usted no tiene ni siquiera idea de que pueda aprobar Este curso sin embargo está 100% aprobado Miles de personas en diferentes estados de Estados Unidos aprueban todos los días Aquí en los comentarios ustedes ven los comentarios los testimonios todos los días De las personas que aprueban Entonces para qué Para que usted Este Va a sufrir por ahí Gastando dinero necesariamente Venga a Juliarreramás.com Y adquiere el mejor curso para aprobar su examen de manejo De los diferentes estados Nueva Jersey, Minnesota, Pensilvania, California, Nueva York, Florida Y los demás estados Está 100% aprobado que pueden aprobar su examen con estos cursos Está disponible en Juliarreramás.com Pero si usted quiere un acceso directo Que alguien de mi equipo le dé soporte para hacer la compra Puede ir directamente a Juliarreramás Escribirme un mensaje en Instagram O en Facebook Arroba Juliarreramás en Facebook O por WhatsApp al 732-407-2066 También puede suscribirse A este canal Venga de Facebook Venga de TikTok Y de aquí mismo en YouTube Suscríbanse En Juliarreramás ¿Por qué? Porque así YouTube le va a seguir recomendando mis videos Cuando yo me pongo en vivo Normalmente de día Y algunas veces de noche Así es que para que pueda YouTube avisarle Suscríbase Active la campana de notificaciones Y así va a poder aprobar su examen de manejo Con el mejor en esto Julio Herrera Más Vamos allá Vamos con el segundo examen Vamos a hacerlo rapidito Dice así En un clima Inclemente Usted debe A Salir del camino B Manejar en marcha baja Y C Mover el volante Y frenar suavemente Bésame ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B o C? Respuesta correcta es la C Mover el volante Y frenar suavemente La fatiga incrementa la probabilidad de Saltarse una salida Llegar tarde a una cita Quedarse dormido Tras el volante Y chocar Respuesta correcta es La C Quedarse dormido Tras el volante Quedarse dormido Tras el volante Y chocar Para evitar deslizarse O patinar En superficies resbalosas Usted debe Cambiar a velocidades menores Después de empezar A ir cuesta abajo Por una calle inclinada Acelerar para entrar a las curvas Y bajar la velocidad Para salir de ellas Bajar la velocidad Antes de entrar A las curvas e intersecciones ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B o C La C Bajar la velocidad Antes de entrar a las curvas e intersecciones Después de adelantar Usted debe moverse de vuelta A la derecha Cuando Está adelante El equivalente A la longitud De un vehículo Puede ver ambas luces delanteras Del vehículo En su espejo retrovisor Está 50 pies Más adelante Del vehículo La respuesta correcta es La B Puede ver ambas luces delanteras Del vehículo En su espejo retrovisor Esa pregunta es muy importante ¿Qué mensaje encontrará En una señal de tránsito amarilla En forma de banderín? Esa la estuvimos viendo ayer Si estudiaron conmigo ayer Se van a acordar A Solo dar vuelta a la derecha B Dar vuelta a la derecha Está permitido C Zona de no adelantar La C ¿Verdad? Zona de no adelantar Muy bien Muy bien Debe mostrar pruebas De su seguro A las autoridades A Solo si está involucrado En un choque B Si está involucrado En un choque O es detenido Por aviso De infracción Y C Solo si le detienen Y le dan un aviso De infracción Es irónico Pero La mayoría Están poniendo A y C Y ninguno Se va con la correcta Solamente Los que pusieron La B Están en lo correcto Debe mostrar pruebas De su seguro A las autoridades Si está Involucrado En un choque O es detenido Por un aviso De infracción Wow Que huevo Vaya que es enorme ¿Por qué es tan grande El huevo? De dinosaurio Lo pusieron Pero un huevote Vamos a la siguiente Que dice así Debe ingresar Ah Espérame Espérame Este es para California Solamente Este es para California Debe ingresar Debe ingresar un informe De un accidente De tráfico Que ocurrió en California Al DMV En un periodo De 10 días Si usted A Está involucrado En un choque Que causa 750 dólares O más En daños B Si piensa Estar fuera Del estado Por más de 30 días Y C Y C Refinancia El saldo Restante De su crédito Para vehículos La respuesta La respuesta correcta Es la A Debe ingresar Un informe De un accidente De tráfico Que ocurrió En California Al DMV En un periodo De 10 días Si usted Está involucrado En un choque Que causa 750 dólares O más En daños Bajar la velocidad Para ver choques Este es de todos Los estados De nuevo Bajar la velocidad Para ver choques O cosas Fuera de lo normal A Causa Congestión En el tráfico B Previene choques Por detrás C Mejora El flujo Vehicular Al evitar Choques Por detrás ¿Cuál es La respuesta Correcta? A B O C ¿Qué dice El publicado? Correcto Es la A Causa Congestión En el tráfico Como dirían Santo Domingo Deje de estar Dependenciero Lleve su cartón Eso nada mal Entendieron Lo dominicano Antes de Antes de Encender El motor Usted Debe Antes de Encender El motor Usted Debe Abrocharse El cinturón De seguridad Asegurarse Que todos Los pasajeros Se han Abrochado Sus cinturones De seguridad A Y B ¿Cuál es La respuesta Correcta? A B O C La respuesta Correcta Es A Y B Ambas Esta señal Que significa Maneje Con cuidado Y esté Listo Para detenerse Debe Detenerse Completamente Deténgase Si es Necesario ¿Cuál es La respuesta Correcta? A B O C La B Que debe Detenerse Completamente Su carril Va junto A un carril De bicicletas Quiere Dar la vuelta A la derecha En la siguiente Intersección Usted No puede Entrar Al carril De bicicletas Para hacer El giro Solo Debería Entrar Al carril De bicicletas Si se Detiene Antes De dar Vuelta Debe Entrar A la bicicleta Antes De dar Vuelta José Morales Quiere Hacer Un aporte Muchas Gracias Querido José Te lo Aprecio Muchísimo Querido Esta Parte De Mi Vida Esta Pequeña Se llama Felicidad Mira José Aquí te dejo Mi cell En pantalla Es 732 407 2066 Ahí donde Está el Corazoncito Va a aparecer Mi número Y por ahí Puedes hacerme El aporte Muchas Gracias Te lo Aprecio Mucho Su carril Va junto A un carril De bicicletas Quiere dar Vuelta A la derecha En la siguiente Intersección Usted La respuesta Correcta Es la C Debe Entrar A la Bicicleta Debe Entrar A la Bicicleta Antes De Dar Vuelta O sea Debe Entrar A la Bicicleta Antes De Dar Vuelta Significa Que cuando Esté Haciendo Un giro A la Derecha Está Mal Traducido Eso Pero Yo Se Lo Voy A Explicar Cuando Esté Haciendo Un giro A la Derecha Usted Puede Ingresar Al Carril Para Bicicletas No Más De 200 Pies ¿Verdad? Antes De De La Esquina U Otra Entrada Lo Que Significa Es Que No Conduzcan El Carril Para Bicicletas En Ningún Momento Entienden El Que No Me Puso La C Lo Que Pasa Es Que A veces Hay Preguntas Que Ellos La Traducen Mal Porque Esto Viene Del Inglés Al Español Entonces Hay Veces Que Yo La Traducen Mal Por Eso Que Ustedes Ven Que Yo Le Hago La Traducción La Pregunta Dice Su Carril Va Junto A Un Carril De Bicicleta ¿Verdad? El Carril Por Londe Usted Va Va Junto A Un Carril De Bicicletas Entonces Usted Quiere Dar La Vuelta A La Derecha En La Siguiente Intersección Pero Para Eso Usted Tiene Que C Entrar Al Carril De Bicicleta Antes De Dar Vuelta ¿Entienden? Tiene Que Entrar Tiene Que Pasarlo Haciendo El Giro A La Derecha Usted Puede Ingresar Al Carril Bicicletas Pero Usted No Puede Manejar En El Carril De Bicicletas Se Entiende Ellos A veces En Inglés Cuando La Ponemos En Español No Queda La Traducción Bien Por Eso Que Yo Le Hago La Traducción Porque Esto Es En Inglés Fíjense Esto Es En Inglés Todo Esto Es En Inglés Ven Todo Esto Es En Inglés Ven Todo Es En Inglés Eso Es Lo Que Pasa Pero Ustedes Me Tienen Aquí Para Eso Ok Vamos Ahora De Nuevo Para Que Me Entendieran Hice Eso Entonces Ya Dijimos Que Debe Entrar Al Carril De Bicicletas Antes De Dar Vuelto Tres De Los Momentos Más Importantes En Que Debe Verificar El Estado De Tráfico Detrás De Usted Son Cuando Va En Reversa Dando La Vuelta Con Un Giro Brusco O Cruzando Una Intersección Cuando Va En Reversa Cuando Cambia De Carril O Cuando Baja La Velocidad Rápidamente Cuando Cambia De Carril Cuando Cruza Una Intersección O Cuando Baja La Velocidad Rápidamente Tres 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 Desde que ustedes oyen la musiquita Y ustedes saben que hay problemas, ¿verdad? Desde que ustedes oyen esa musiquita Ustedes saben que hay problemas serios, ¿verdad? Digo, ustedes lo saben Todo el que me puso C Y no me puso B ¿Por qué es la B? Tres de los momentos más importantes En que debe verificar el estado del tráfico detrás de usted son Oiga bien Cuando usted va en reversa Cuando cambia de carril O cuando baja la velocidad rápidamente Cuando va en reversa Cuando cambia de carril O cuando baja la velocidad rápidamente Vamos a la siguiente sección ahora Cuando se acerque a una intersección Con un semáforo rojo parpadeante Hemos visto lo del semáforo rojo parpadeante Mucho en estos días Cuando se acerque a una intersección Con un semáforo rojo parpadeante Usted debe detenerse completamente Ceder el paso a los vehículos en dirección contraria A los peatones Y entonces continuar Reducir su velocidad Y continuar con cuidado Usted debe detenerse completamente Y seguir detenido Mientras la luz esté roja A ver Tan tímido ¿Cuál es la respuesta? En Facebook están diciendo que la C Y en YouTube algunos dicen que la A La respuesta correcta es la A Todo el que dijo C La tiene mal Es la A Se dieron un susto Lo que pensaron que no era la A ¿Verdad? Sí, era la A Cuando se acerque a una intersección Con un semáforo rojo parpadeante Recuérdese que eso es lo mismo Que una señal de stop Entonces usted tiene que debe Es la A Debe detenerse completamente Cederle el paso a los vehículos En dirección contraria O a los peatones Y entonces continuar Este símbolo Que están viendo ahí Ya lo hemos estudiado mucho ¿Qué significa? Intersecciones peligrosas Vehículos de movimiento lento Señales de ceder el paso ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la B Vehículos de movimiento lento Que son básicamente estos Mírenlo ahí Por ejemplo Es un carrito de golf Ustedes lo van a ver Con esa señal Atrás Eso es un vehículo De movimiento lento Que son básicamente Vehículos Que se mueven muy despacio Por ejemplo Miren otro aquí Este es otro vehículo De movimiento lento Mírenlo ahí El triangulito Eso significa que Ese vehículo va lentamente Y no puede Este Tiene que saber Que el vehículo va lento Para que tenga Mayor precaución Mírenlos ahí Algunos ejemplos De estos vehículos De movimiento lento Para que usted tenga Precaución Si usted se los encuentra En la vía Sepa Que esos vehículos Van más Despacio Vehículos De movimiento Lento ¿Ok? Está en una intersección Esta es para California Solamente Solo para California En una intersección No controlada Donde no puede ver Los vehículos Que la cruzan Hasta que está A punto de cruzar Usted El límite de velocidad Es de Repito la pregunta La leí en inglés En mi mente La leí en inglés En una intersección No controlada Donde no puede ver Los vehículos Que cruzan Hasta que Está a punto De cruzarla Usted El límite de velocidad Es de A 25 millas por hora B 15 millas por hora Perdón B 25 millas por hora Y C 20 millas por hora ¿Cuál es la respuesta Correcta? A B O C ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Cuál es la respuesta Correcta? 15 millas por hora 15 millas por hora Una señal con esta forma Indica A Zona de no pasar B Permitido doblar a la derecha En rojo Y C C Ceder el derecho de paso Está la vimos ya Pero ellos siempre repitan A veces Las preguntas La verdad Zona de no pasar Si no hay paso De peatones Y veo un peatón Cruzando por su carril Usted debería A Asegurarse De que el peatón Puede verlo Antes de continuar B Manejar con cuidado Evitando el peatón Y C Detenerse Y dejar que el peatón Cruce Respuesta correcta Es la C Detenerse Y dejar que el peatón Cruce Esta señal ¿Qué significa? Intersección Más adelante Ahí dice Hill Que significa Colina B Nivel inclinado Más adelante Y C Camino serpenteante Respuesta correcta Es la B Nivel inclinado Más adelante Nivel inclinado Más adelante Ahora vamos Para la siguiente sección Y ya estamos Casi terminando La velocidad En exceso A Le ahorra tiempo Para que pueda llegar A su destino Más rápido B Le ayuda A maniobrar Para pasar obstáculos C Incrementa la probabilidad De tener heridas serias O de muricionar A YouTube Tampoco le gusta Esa palabra La C Incrementa la probabilidad De tener heridas serias O muricionar José Morales Muchas gracias Por tu aporte Por Cell Te lo aprecio mucho De mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Esta señal significa Tráfico de un solo sentido Intersección más adelante O vehículos entrando Por la derecha A, B o C Recuerden que las preguntas Ustedes lo que necesitan saber Es el concepto Porque la pregunta Se la pueden hacer Diferente En el examen Respuesta correcta Es la C Vehículos entrando Por la derecha Si una luz amarilla Fija En una señal De tráfico Es una advertencia De que la luz Está a punto De cambiar a rojo Si ya Se encuentra Dentro de la intersección Cuando una luz verde Cambia a amarilla Usted debe Detenerse Continuar moviéndose Y despejar La intersección De forma segura Aumentar su velocidad Para no causar Un accidente Continuar moviéndose Y despejar La intersección De forma segura Cuando adelante A un peatón Que es un dios Del olimpo Acuérdese Es un dios Del olimpo Que camina Por la vía Y se acerca Un vehículo Baje la velocidad Y deje El vehículo Pasar primero Siga manejando El vehículo Debe detenerse Suene la bocina Para que el peatón Se quite Del camino No está empezando Mucho La gente De youtube Un huevo Un huevo En facebook Están activos No pusieron Nadie puso huevo En youtube Pusieron un par De huevo O sea que Cuando adelante A un peatón Que camina Por la vía Y se acerca Un vehículo La respuesta Correcta Es la Baje La velocidad Y deje Al vehículo Pasar Primero Wow Que huevo Vaya Que es enorme Porque es Tan grande El huevo Esto está mal traducido Ahí Debe ser Baje la velocidad Y deje al peatón Pasar primero Deje al peatón Pasar primero Ahí no va vehículo Ahí va peatones Eso está mal traducido O sea El tipo Mal traducido No El tipo que Hizo la respuesta Se equivocó Ahí no va vehículo Ahí tenía que poner Peatón Pero como quiera Es la Entiendan Cuando adelante A un peatón Que camina Por la vía Y se acerca Un vehículo Baje la velocidad Y deje Baja Y deje pasar Al peatón Primero La O sea que ahí Hubo un error No es vehículo Que ahí va peatón Pero bueno Ustedes entendieron La respuesta Y entendieron El concepto Una distracción De conductor Una distracción Del conductor Es A Cualquier cosa Que cause Una acción evasiva Al manejar B Cualquier cosa Que quita Su atención De manejar Y C Cualquier cosa Que haga Que se concentre Al manejar Veo muchos huevos Con esta La respuesta Correcta Es la B Una distracción Del conductor Es cualquier Cosa Que quite Su atención De manejar Cualquier cosa Que quite Su atención De manejar Antes de entrar Antes de entrar A una curva Active su luz Direccional Reduzca la velocidad Y frene fuerte Esa pregunta Es muy importante Antes de entrar A una curva Active su luz Direccional Reduzca su velocidad O frene fuerte ¿Cuál es la respuesta Correcta A, B o C La B Reduzca su velocidad Reduzca su velocidad Y vamos con las últimas Cinco preguntitas Para terminar Ya Vamos allá Esta señal ¿Qué significa? Ceda el derecho De paso Zona de no adelantar Reducción De carril La verdad Ceda el derecho De paso Yield Cuando ve esa imagen Significa que debe Ceder el paso Cuando usted Está detrás De una motocicleta Usted debe Estar listo Para usar la bocina Manejar más lento Dejar más distancia De seguimiento La C Dejar más distancia De seguimiento Una línea amarilla Continua De su lado De la línea central Oiga bien Una línea amarilla Continua De su lado De la línea central Significa Reducir la velocidad Semáforo más adelante Y no adelantar ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B o C La C No adelantar Porque es continua Si fuera discontinua Podría adelantar Pero es continua No adelantar Este es importantísimo Esta que viene ahora Es contra la ley Entrar a una intersección Si No puede cruzarla Completamente Antes de que la luz Se ponga roja La luz amarilla Es intermitente Y usted No se detuvo primero La línea amarilla La línea Perdón La línea es amarilla Y puede detenerse Con seguridad Es contra la ley Entrar a una intersección Si A ver Si Vámonos Que nada más nos quedan Estas tres preguntitas Vamos La respuesta correcta Es la A Todo el que me dijo B y C Es contra la ley Entrar a una intersección Si Y esta pregunta es importante No puede cruzarla Completamente Antes de que la luz Se ponga roja No puede cruzarla Completamente Antes de que la luz Se ponga roja 29 Penúltima Usted quiere dar vuelta A la izquierda En la próxima esquina Debe darle el derecho De pase A Esta es importantísima También Importantísima Esta pregunta Usted quiere dar vuelta A la izquierda Y en la próxima esquina Eso Pero para eso Usted tiene que darle Derecho de pase A A Los vehículos Que vienen Y también Van Para dar vuelta A la izquierda B A todos los vehículos Que vienen A todos los vehículos Que vienen A todos los vehículos Que vienen Grábense esa Que es importante Última Esta señal Que significa A No beba alcohol Si va a conducir B Resbaloso Cuando se humedece Y C Calle con curvas Más adelante Slippery When wet Es la B Resbaloso Cuando está Húmedo Y bien Hemos terminado Ya ustedes saben Cómo va esto Lo que pusieron De cero A tres errores Son ultra Dioses Del Olimpo Se me ponen Medallas Coronas En los comentarios Todo lo que sea Oro y lo que brille Los que me pusieron De cero Perdón De cuatro A seis errores Pueden aprobar Su examen Ustedes saben Cómo va Pero son simples mortales Así que Deben seguir trabajando Y los que me pusieron De seis A diez Errores O más Usted está En el Purgatorio Pero es fácil Salir de ahí Muy fácil Solamente tiene que adquirir Mi curso Vaya a JulioHerreraMás.com Míralo aquí Y adquiera El mejor curso Para aprobar Su examen De manejo De una Mire De una Miles de personas Lo aprueban Porque usted no Estás aquí Porque quieres Adquirir El mejor Curso Teórico Para aprobar El examen De manejo De California Hey Qué bueno Verte por aquí Esto es Julio Déjame terminar Eso Julio del pasado Por favor Déjame terminar La frase El punto Es que Van a JulioHerreraMás.com Y Adquieren El curso 29.98 El básico 39.98 El premium Eso es JulioHerreraMás.com Pero me pueden Escribir Por whatsapp Al 732-407-2066 732-407-2066 732-407-2066 732-407-2066 O me pueden Escribir Por instagram Por mensaje Arroba JulioHerreraMás En instagram O por facebook Arroba JulioHerreraMás Y por ahí Con todo el amor Del mundo Yo O alguien De mi equipo Le va a ayudar A hacer la compra También Usted puede hacer Sus taxes Con nosotros Por los mismos Medios que le dije Puede hacer Su declaración Jurada Notarizaciones Traducciones De la licencia Ciudadanía Americana Y incluso Puede hacer Su IT number Todo eso Lo podemos hacer En JulioHerreraMás.com Tenemos más de Cinco años Sirviéndole a la comunidad De una forma efectiva Y eficiente Gente seria Preparada Y joven Ahí trabajando 24-7 Para usted Somos los número uno Gracias a Dios Y le damos servicio A todos los estados De Estados Unidos Con eficiente Éxito Bien gente Recuerden que Para Poder estudiar Conmigo Lo que tiene que hacer Es suscribirse A este canal Active la campana De notificaciones Posiblemente En unas horas Me ponga en vivo Ahorita en la noche Y la forma En la que YouTube le va a avisar Si me puse en vivo Es suscribiéndose Activen la campana De notificaciones Vengan la gente De Facebook A YouTube También Para que puedan Estudiar con nosotros En vivo En YouTube Y Facebook Pero Facebook No les va a avisar Vengan directamente A A YouTube Suscríbanse Activen la campana De notificaciones Para que eso suceda Nada Los quiero mucho Señores Vamos a ver Si nos vemos Ahorita al rato A ver como va la cosa Y nada Les deseo Un feliz resto Del día Tarde y noche Recuerden que estoy Todos los días Aquí a las dos y media Hora triestatal Nueve y media Aproximadamente Hora California 11 y media Hora Minnesota 12 y media Hora Nueva York Nueva Jersey Florida Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente Julio Herrera Más En vivo Para que apruebes Tu examen de manejo Con la mejor plataforma Julio Herrera Más Hasta la próxima Bye